Aquí tienen lo último en frigoríficos, la nevera dietética. ¿Dietética? Ya estamos, seguro que es alguna chorrada tecnológica para sacarle de los cuartos a la gente. No me crees, pruébela. Abra la puerta. ¿Dónde vas, gordo? A picar otra vez, tripón. ¿Qué? ¿Pero esto? Siga, siga. Meta la mano como para coger agua. ¿No crees que ya es suficiente, gordo? Vas a reventar, cepón. Hijo, pero esto es una mierda, no hace más que insultarme. Ojo, humillarle, que es distinto. Eso le ayudará a controlar los malos hábitos alimenticios y así bajará tripa. Ya le he dicho que es una nevera dietética. Pues a mí me gusta, Kari, y tiene razón. Unos kilitos sí que te sobran. ¿Qué? Anda, no te cabres. Si tú mismo siempre dices que tienes que comer más sano. Oiga, pero esto no se ve así cada vez que la abres, ¿no? No, por Dios. Si la abre usted, reacciona de otra manera. Pruebe, pruebe. El gordo ha estado picoteando, échale la bronca. Pues está muy bien. ¿Y cuánto dice que vale? Tienen suerte. Ahora mismo está de oferta. Ni hablar. No pienso pagar ni un duro por este trasto. Vámonos. Ah, Jansson, vale. Pues no compramos la nevera. Pero tenemos que mirar una lavadora, acuérdate. Pues síganme. Este es el último modelo que hemos recibido. Al menos este trasto no me llamará gordo. Cuatro días con los mismos calzoncillos. Ya era hora. ¿Bueno? ¿Bueno?